¿Quieren rating? Vamos a analizar semana tras semana, día tras día, y lo vamos a comparar con Gran Hermano 2022. Yo sé que las comparaciones nunca son buenas, y siempre se dice, es una frase universalmente, y está muy gastada, de que las segundas partes siempre tienen un sabor amargo, las segundas partes siempre terminan mal. Pero hay que darle un changui a ver qué pasa esta semana, la otra y la otra. O puede pasar que de acá, encima, metieron a 22 personas. Esto termina en junio, más o menos. Esto termina diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, y puede terminar en mayo, junio. Si esto se cae a pique, van a empezar a eliminar de a dos participantes, porque faltan repechaje, faltan ingresos a mitad del concurso. O sea, no va a terminar más. Y si esto sigue bajando, yo sé que no estamos en condiciones en la televisión de hoy en día de hacer 20 puntos. Sí estaba en condiciones porque lo hizo el lunes. El lunes pasado, Gran Hermano, hizo 20 puntos. El lunes pasado, no el año pasado. El lunes pasado. Pero hoy hizo 12. Entonces, ¿a dónde están las 800.000 personas que se fueron y que no siguieron mirando en reality? Porque un punto de rating son 100.000 personas aproximadamente. 100.000, 110.000, 115.000, no sé a dónde se mide eso, cuántos son, sí, lo mide sí, y bope, pero no sé cuántos son en total. Pero un punto de rating son aproximadamente 100.000 personas. Ojalá cualquier programa de televisión quisiera tener 14 puntos de rating como hizo hoy, 13 puntos de rating. El problema es que en comparación con el año pasado, que siempre hacía 21 puntos, hay una baja importante. Y ahora empezamos con el factor o los factores. Y los estoy leyendo acá y vamos a llegar a una conclusión entre todos juntos. Ya nos vamos para el resumen de Gran Hermano. A la una nos vamos para el resumen y vamos a ver absolutamente todo y todas las especulaciones que se van a armar con la placa de mañana. Que se va a picar la casa y mucho. Pluto, que se fue. Pluto se fue y fue un factor importante porque él lo veía todo. Todo Latinoamérica era gratis sin registrarse en ningún lado. No había complicaciones y cuando los éxitos son éxitos, no se tocan. Cuando un éxito se confirma que va a tener una segunda parte, los éxitos no se tocan. Entonces, si vos tenías una fórmula hermosa que respetaste hasta el mismo panel. Porque yo dije, la van a sacar de una patada en el traste a la UFAL. No, respetaste hasta la UFAL, dejaste el conductor, dejaste el mismo estudio, lo hiciste un poquito más largo pero todo bien. ¿Por qué sumar participantes si con 18 estuviste bien? ¿Por qué cambiar la plataforma si con la plataforma de Pluto estábamos, pero más que enganchados? Todos los que miraron Gran Hermano Chile, lo seguían viendo por Pluto. No más era cambiar en vez de Gran Hermano Chile, Gran Hermano Argentina y no había que hacer nada. El tema es el poder y el negocio de la guita por contratar a un servicio privado externo a lo que es el mundo de Paramount. Que está incluido Pluto, por eso ellos lo pusieron gratis ahí. O sea, vender el producto, que lo compre una plataforma, como en este caso es The Go. Que hay mucha gente que me dice, sí, yo lo tengo, no me costó nada, hice tres clics y lo tengo. Pero hay mucha gente que se enloqueció en el minuto cero cuando no se entendía si era pago o si era gratis. Desde el minuto cero de eso, la gente se enloqueció, ya hizo la cruz a la plataforma y dijo, yo no voy a pagar. En un contexto donde estábamos en plenas votaciones, que se iba todo a la mierda, donde subían todos los precios, la gente decía, yo no voy a pagar nada, con un muy buen criterio. Yo hoy oficialmente lo puse y estaba toda la gente enojadísima y ya lo vamos a ver. Desinstalamos las cámaras exclusivas. Nunca me sentí más estafado en la vida. Las tres cámaras extras que pusieron son un total fracaso. Y algún loco, yo porque soy loco, pero hasta ahí, puede hasta incluso, no sé, demandarlo. No, para tanto no. Pero es una trampa bárbara que tengas que pagar por tres cámaras que están al reverendo pedo. Esas tres cámaras que pusieron no tienen sentido alguno, porque son tres planos distintos de lo que está pasando en ese momento. ¿Para qué quiero verle las caras a las otras personas que están en la misma charla si sé que están ahí? Y cuando enfocan otro lado de la casa, enfocan la pileta, enfocan el pasillo y no hay sonido directo. Hay sonido ambiente. No hay forma de poder elegir lo que uno quiere ver. Y encima, cuando uno pretende ver lo que están censurando del 24 horas, ¿qué hacen? Censuran las cuatro cámaras. Hoy, porque me recalenté, yo digo, bueno, prueba del líder. No pretendo que me muestres quiénes son los tres que llegaron a la final, pero pone él, qué sé yo. Pero si cortan la transmisión 24 horas gratuita y uno como un boludo paga las otras tres cámaras exclusivas, mostrame lo que está pasando en las otras tres cámaras. ¿Para algo lo pago? No, las cuatro cámaras en placa. ¿Saben qué? Me agarré la loca. Lo corté. Tengo el 24 horas y ya está. Si total, las otras cuatro cámaras están al pedo. Con esa plata, con los 7000 pesos, le compro un bolsón de comida más a Sheila y come más. ¿Para qué uno pagar al pedo tres cámaras más? Se equivocaron y mucho al vender Gran Hermano. Es una lástima. Y encima, y esto no tienen la culpa ellos. Lo de bajar los streamings, lo de prohibir acá en YouTube mostrar los videos, no tiene la culpa el canal. Esto lo saco porque lo vienen ustedes notando desde Gran Hermano Chile. Ustedes fueron testigos conmigo y ¿quién más testigo que yo que bajaron el canal mío principal, un trabajo de cuatro años, por mostrar a Gran Hermano Chile? Porque me tomaron de punto, me tomaron de pelotudo a mí, me pusieron los tres strikes, tres de demanda juntas en una semana y me fue imposible borrar todo. Y así me bajaron el canal. Así que no es Telefe el que prohíbe. El que prohíbe transmitir Gran Hermano en YouTube y en las otras plataformas digitales, menos Twitter, que por ahora estamos ahí poniendo todo, es el creador, es los dueños del formato que pusieron una regla estricta de que nadie puede retransmitir Gran Hermano, Big Brother. Argentino, Chile, Brasilero, Español, ninguno. La única forma que nos quedó a varios es poner fotitos, pero no es lo mismo. Imagínense que hasta los de Telefe, incluso la semana pasada, les bajaban los directos a ellos. Hasta al mismo Poshi le bajaron los directos a él y por eso se va a Twitch. Ahora lo han arreglado porque saben que pasó la semana pasada, se armó un quilombo bárbaro. La semana pasada estaban todos a las puteadas porque Telefe, como la empresa que compró Gran Hermano, porque es más que obvia que la empresa ahora los derechos los tiene el canal. Como Telefe, en sus transmisiones oficiales en YouTube, no podía transmitir Gran Hermano porque les bajaban los directos. Era como una burla. Que me lo bajen a mí tiene sentido, pero que se lo bajen a Poshi, a la Tora, a Nacho, a los que hacen los directos oficiales, era un chiste. Entonces se armó quilombo, tuvieron que decir, chicos, a nosotros no nos bloqueen las cosas porque nosotros le estamos comprando el formato. Bueno, se llegaron a un acuerdo, pero igual tuvieron que ir para Twitch muchos. Y tampoco es que muestran la casa todo el tiempo. Hablan más de lo que muestran la casa en vivo. Y cuando muestran la casa en vivo, quizás cuando lo muestran no tiene mucho sentido. Lo único que pueden mostrar es lo que pasa en la gala. Pero en la gala últimamente te muestran dos tapes de dos minutos. Entonces la gente tampoco se puede enganchar con lo que pase porque no los conoce. Hay mucha gente que no sabe quién es, no sé, quién es Florencia, no sabe quién es Lucía, no saben quién es... ¿Por qué? Porque no muestran nada en la gala. Tendrían que aprovechar, mostrar las cosas que no muestran en las redes sociales y que las muestran en la gala. Hoy justamente se utilizó, pero al revés. Los hicieron llorar a todos. Era un mar de lágrimas ese living y se utilizó por el lado de vamos a hacerlo llorar y que lloriqueen todos. Pero igual, estuvimos llorando... Yo no, a mí no se me cae ninguna lágrima. Pero los del living estuvieron llorando, contando historias de vida, pero no les muestran nunca lo que hacen 24-7. Antes la gente se enganchaba por las cosas externas, por Twitter, por YouTube. Y aunque no les guste, mucho de lo que pasó con el boom de Gran Hermano Argentina 2022 acá en YouTube. Yo y muchas redes sociales más y muchos canales más. Incentivó a que en reality fuese exitoso. ¿Por qué? Porque era una locura. Y ahora eso, el mismo reality, directa o indirectamente, el canal lo está matando. Y se ve reflejado en el rating. Vamos a ver en rating. Programa 1. Gran Hermano 2022. Y también el casting. Ahora vamos a hablar del casting. Y hay muchas comparaciones y es obvia la comparación. Y muchos dicen, uh, furia, furia, es una loca bárbara interna en la... En rating este que vamos a ver ahora, es por furia. No es por las lágrimas del paisa. No es por la... No, 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 no. Es por furia, es por Sabrina y es por Isabel. Que son las tres mujeres que han dado más contenido. Los varones brillan por su ausencia. Los varones brillan por su ausencia. En rating este es por furia. Porque es una loca psiquiátrica o porque es la más divertida y capa y genia del lugar. No importa. Pero en rating lo hizo furia. Los quilombos los armó furia. Después de... Sí, podemos hablar 500 minutos de que sea una loca bárbara. De que los puede matar a todos. De que un día se va a levantar con un cuchillo y los va a cuchillar. Es capaz. Yo no te digo que no es capaz. Puede ser capaz. Pero en rating lo hizo furia. Y si no fuese por esa chica, no sé cuánto rating estaría haciendo hoy. Porque si hay un quizás... A ver qué pasa es para ver si hoy furia era líder. ¿Por qué? Porque si era líder, los iba a prender fuego todos en la pileta. Básicamente los tiraba en la pileta. Ese es el tema. Hay una cosa del casting que tampoco convenció mucho. Programa 1. Gran hermano 20-22-21-7. La semana pasada, en el 20-23, hizo 25. O sea, casi nada. 1.2 de diferencia. El martes, el año pasado, hizo 20.3. Este año, bajó 4 puntos. De 20.5, bajó a 16.3. Yo analizo y veo que si baja casi 5 puntos de un lunes a un martes. Es porque a la gente no le gustó el programa del lunes. Porque si a vos te gustó el casting del lunes. Encima, el lunes tiraron la expectativa de que iban a entrar dos personas más. Que entró Bautista y entró Sabrina. Bajó 4 puntos del lunes al martes. El año pasado, el programa 3 hizo 20 puntos. Igual que el martes. Este año, la semana pasada. También es exactamente igual. 16.3, 16.4. El jueves del año pasado, de la primera semana. Se mantuvo en 19.5. Este año siguió bajando 15.5. Un punto menos del miércoles. Ya con la prueba del presupuesto. El programa 5 lo contemplamos. Pero no tendría que contarse porque es la fiesta. Pero vean como el año pasado, de 19.5 del jueves. Hizo 16.2. Y Gran Hermano, el viernes con Robertito Funes Ugarte. Hizo 11.9. Es muy bajo. Es bajísimo. Que haga 11 puntos. 12. Comparando con los 20 que hizo 4 días antes. Es mucho. Es mucho. Es mucha la diferencia. Es muchísima. Yo sé que el año pasado había una expectativa diferente. Porque era la novedad. Pasaron 10 años desde que no se hacía GH. Y lo reentiendo. Pero se esperaba un poquito más. Ojo. Tinelli quisiera hacer los 15 puntos que también hizo hoy. Tinelli. Pero mata hasta los productores más famosos que tiene para hacer 15 puntos. Yo también lo haría. No matar. Pero yo haría de todo. Para tener 15 puntos. Pero lo que pasa es que las caras no son de felicidad. Porque como hicieron 20 en lunes. Esperaban otros 20. El martes. El miércoles. El jueves. El año pasado. En lunes. Una semana después de que estuvo. Sí. En reality. Volvió casi a los 20 puntos. Con 19.5. Sí. Con 19.5 acá. El programa 6 del año pasado. El programa 7. O sea. El martes. O sea. Ayer. Gran hermano. En GH. Este año. Hizo 12 puntos. Cuando el año pasado. En la misma instancia. Estaba en 18. O sea. Que hay una diferencia de 6 puntos. Hay. 600.000 personas. Que este año. Decidieron no mirarlo. Y. Hay una diferencia de 0.5. Entre el lunes y el martes. Hoy miércoles. Va a subir el promedio. Hoy estuvo entre los 13 y los 14. Así que. Hoy. Hará 13 puntos y monedas. O sea. Que hoy va a subir en rating de ayer. Hay parámetros. Que puedo contemplar. De que. Hubo un temporal de la gran 7. El fin de semana. De que hay lugares que no tienen internet. De que yo. Hoy tuvimos 500 cortes. Estuvieron acá. Acomodando en la esquina. Porque estaba. Cables cortados había. Por los árboles caídos. Que pingue pan. Hay gente que no tiene luz aún. Hay gente que. Ni piensa. En televisión. Tiene la casa inundada. Tiene los techos volados. Entiendo todo eso. Pero. Si Tinelli. Hoy hizo 7 puntos. 8 puntos. No es. Mucho. Por. Lo que pasó. El fin de semana. Con el tema. De la luz. Hay un claro ejemplo. De que no convenció. No está mal. Tampoco. De que no haya convencido. Puede pasar. Y ellos contemplan. De que les puede pasar esto. No siempre pueden tener. Unos 20 puntos de rating. Si no. Todos haríamos un programa. De televisión. Y ya está. Ellos contemplan. También. De que les puede pasar. Que no hagan 20 puntos. Pero. Se ilusionaron. Mucho el lunes. Pero. El lunes. Estaban descorchando. Champagne. Porque. Estaban. Contentísimos. Que. Casi. Igualaron. El promedio. Del año pasado. O sea. Que. Expectativa. Había. El tema. Es que se fue. Diluyendo. Con el paso. De las semanas. Yo digo. También. Que. En rating. Lo hizo. Furia. Pero. Hay mucha gente. Que. Me hice todo lo contrario. Y lo puedo tomar. También. Hay mucha gente. Que dice. Que. La baja. De estos números. De 20 puntos. A 12. Que hizo ayer. Los 8 puntos. Que faltan. Es por mostrar. Tanto a furia. Es por los quilomos. Que pasan con furia. Es porque. El personaje de furia. No les gusta a la gente. Y lo dejó de ver. Y hay otra gente. Que dice. Yo lo sigo mirando. Porque me gusta furia. Entonces. Hay dos bandos acá. Hay mucha gente. Que dice. Yo si no. Estuviese furia. Me duermo. Mirándolo. Porque no hay nada. Entretenido. Y todo lo que pasa en la casa. Es por furia. Están hablando mal. De furia. Están pensando. En que va a pasar con furia. En la prueba del líder. Están viendo a ver. Que no le hace furia. Están viendo a ver. Si furia lo. Entonces. Lo ven. Porque está furia. Otra gente. Como dice. Hay tanto de furia. Tanta. Tanta furia. Me cansó. Me causa rechazo. No la puedo ni escuchar. Es una loca bárbara. Lo dejó de ver. Si. Eh. Y también. No. Gusta. Los streamings. Que han puesto. De la. Este año. El año pasado. Era un tándem. Que le funcionó perfecto. De. Huariu. Con Poshi. Poshi. Al final. Como que bajó un poquito. Eh. Pero Huariu se mantuvo siempre bien. Porque la sacaron a Huariu. Porque metieron a los de. Ese es en drama también. Pusieron a todos los ex hermanitos. A opinar de todo el mundo. Sin mostrar. A los participantes. O sea. Era el gran hermano. De ellos. En el 2023. Opinando de los chicos que no mostraban en pantalla. Si. Es como que. La Tora. Nacho. Y Julieta. Y Pestañela embarazada. Pobre. Hermosa. Como está. Estén opinando. De participantes. Que no estamos mirando. Porque no nos dejaban poner en pantalla. Mostrándole a la casa en vivo. Es como. Es re loco. Porque. Se. 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 Se taparon ellos. Con lo que podrían haber mostrado. Capaz que sube. Ojalá que suba. Si. Así el verano. Por lo menos tenemos algo entretenido. Marcelo Tinelli. Termina. Eh. Termina en. La última semana de enero. Si no mal recuerdo. Pero tendrá todo diciembre. Y todo enero. Marcelo. Para seguir compitiéndole. Y así. Está. 10. 12.7. Gran hermano. 20.23. 11.2. Escape. Y la otra cosa es la hora. La hora. La hora que arranca muy pero muy tarde. Mucha gente me dice. Laucha. Si arrancara. 9.30. 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 11.00. 11.45. Que en realidad es el horario del año pasado. El año pasado arrancaba 21.00. 11.45. Laucha. No llego a verlo porque me tengo que despertar mañana para ir a trabajar. Eh. No puedo. Eh. No puedo. Porque mucha gente lo miraba de 9.30. De. 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 21.00. A 45.00. Hasta las 11.00. Y después de 11.00. A 12.00. Se bajaba. Porque se tiene que ir a acostar. Porque. 500.00. Motivos que tengan. Ahora como arranca. 10.30. No. Ya está. Yo a las 11.00. Ya me acuesto. Por lo menos antes lo miraba. No sé. Una hora y cuarto lo miraba. Ahora para mirarlo. 20.00. 30.00. No lo miro. Y se van a acostar. Y no lo miran. Porque en rating está. Si Marcelo hizo 7.8. O sea. En rating hay. Porque esos. Esos. 8.00. 8.00. 8.00. Que tiene Marcelo. Puede quedarse en 4.00. Y que los otros 4.00. Se vayan para GH. Y que estemos hablando ahora. De los 20.00. Que estaba el año pasado. Lo que pasa es que Marcelo. Arranca 21.45. Y. Hoy Gran Hermano. Arranca 22.30. 22. Y 35. Lo están pateando más. Yo no sé. Si no tienen ganas de trabajar. Yo. Del Moro. Trabaja el otro día en la radio. Pero no tendría que estirarlo más. De lo que ya los tira. Convengamos de que. Se termina la gala. A las 12.00. Y Santiago dice. Chau. Sale corriendo. Se. Agarra el auto. Y se va. Y. Y. Se va a dormir. Porque. Tiene que ir al otro día en la radio. Eh. Tendrían que arrancarlos más temprano. Ellos terminan antes. Y es mejor para todo el mundo. No sé que ha pasado este año. Que no. Eh. No han permitido. Que se haga más temprano. El programa. Lo han puesto antes. A Iván de Pineda. Y así estamos. A ver. Gran Hermano 2023. Últimos 4 minutos. Y nos vamos para Gran Hermano Argentina. Ya nos vamos. Sí. Últimos 4 minutos. Hicimos una previa de 45 minutos. Y mañana seguimos. Eh. Rating. Gran Hermano 2023. Volvió a bajar su promedio. Y el bailando 20-23. Se estancó. En su marca. Por debajo. De los 5 puntos. Eh. A ver. Rating de la mañana. Wenter F1.9. Arriba Argentinos. 1.5. Buenos Días América. 0.2. Eh. American Noticias. 1.2. El zorro. 4.9. Mañanísima. 2 puntos. Socios del espectáculo. 3.1. Intrusos. 2 puntos. Intrusos. Chicos. ¿Cómo está bajando el rating en el verano? Eh. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Rating. Eh. De intrusos. 2 puntos. Diario de Mariana. 2.4. El show del problema. 1.8. Los desconocidos de siempre. 3.3. Pasaplatos. 3.2. Poco correctos. 3.2. Bienvenidos a ganar. 1.9. Ahora caigo. 5.9. Amor de Familia. 8.3. Muy alto lo que es la novela de Telefe. Juego Chino. 5.6. Huérfanas. 4.7. Corta por lo sano. 5.7. Mi fortuna esa Marte. 2.7. Muy. Muy bajo. Después vamos ya a lo más potente. Gran Hermano. 20.23. 12.7. GH. Espeando en la casa. 6.8. 6.8 puntos. Escape. 11.2. Traicionada. 72. Bailando. 4.5. Buenos chicos. 3.2. 3.2. Que bajo rating en la novela de Suar. ¿Alguien la ve? ¿Alguien la ve? Yo quiero ver si ustedes dicen. Si. Si bajan rating. Si se va furia. Si el domingo se va furia. Baja o suban rating. Ahora lo vamos a votar en el. En el. En el otro vivo. Hay otro tema también. Que los vivos los baja. Direct TV Go también. Cada uno. Le baja el directo. Diferentes lados. A mi un directo. Me lo. Me lo bajó. Digo. El 24 horas. El otro. Me lo bajó. El Paramount. Que viene de los Estados Unidos. Entonces. A cada uno le bajan. En directo. De diferentes lados. Y no sabemos a quien reclamar. Porque. Nos están tirando balazos. De todos lados. Ante tantos balazos. Decidimos. Creo que todos los. Los que hacemos redes sociales. Y transmisiones en. En vivo. Acá en YouTube. Dejar de hacerlo. Creo que. Y. El que lo hace. Lo hace. Hablando. 24. 24 horas. Con una fotito. Creo que todos los que han. Continuado. Con Gran Hermano. Este año. Lo hacen hablando. Y mostrando fotos. Porque no se puede. Porque. Porque lamentablemente. Si no perdés el trabajo. Quizás. De juntar gente. Durante muchos años. Por un reality. Por un. Salvo. Algunos. Que si. Han hecho. Algunos. Trabajitos. Con el canal. Para que les den. El. Que yo. No me voy a meter. Pero. He visto. Porque si no. Les bajan. En. Los. Los videos. Debe ser por algo. Es porque. Han llegado a un acuerdo. Entre el canal. Y entre lo que ellos. Hacen. Acá en YouTube. Pero eso. No me voy a meter. Dicho eso. Nos vamos para Gran Hermano Chile. El Top 5. Entonces. 12.7. Gran Hermano. La segunda. Posición. Fue para Escape. Con 11.2. Telefe Noticias. 9.1. En. De la gente traicionada. Empatados con 7.2. Direct TV Go. Espiendo la casa. 6.8. Dicho esto. Nos vamos. Todos. Para Gran Hermano. No se tienen que ir a ningún lado. Yo los redirecciono. Solitos. Para allá. Vamos a ver. Todo lo que. Pasó hace minutos. Estuvo toda la gala llorando. Todos los participantes. Y vamos a ver. Que ganó el chino. El chino es el nuevo líder. Y la cosa se va a picantear. Nos vamos para allá. Y vayan mandando ya. Sus audios. Al 11.36. 8704.11. No tiene que ir a ningún lado. Yo ahora les paso el link. Acá en el chat. Cliquean ahí. Y van. O si no. No tocan nada. Yo corto el vivo. Y nos vamos. Para analizar todo lo que es GH. Vamos. No tocan nada. 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 No tocan nada.